... Bienvenidos al curso de Mejor Cuidado Visual con Conocimientos Científicos. Consiste en utilizar conocimientos sobre óptica y otometría para lograr los mejores rendimientos visuales en el quehacer diario. El objetivo del curso es aprender a utilizar una base científica sencilla para valorar la mejora visual con estos conocimientos en las personas de tu entorno y a ti mismo. El curso se imparte en español. Es un curso de seis semanas y la dedicación es de seis horas a la semana. Se utilizarán breves vídeos para presentar tanto la unidad como la tarea por unidad o módulo. Cada módulo va acompañado por una evaluación tipo test, con la que luego al final te valoraré. Será necesario hacer trabajos prácticos y en equipo. Se plantean cuestiones del uso de la visión en situaciones laborales y cotidianas. Los problemas visuales que la población tiene. Usar esas bases científicas sencillas para dar soluciones específicas. Haremos búsquedas en trabajo colaborativo en varias ocasiones. Conoceremos quién se dedica a estas cuestiones de la visión y, por último, nos introduciremos en el amplio espacio de conocimientos que es Internet para descubrir futuros tratamientos y cuidados visuales. Espero que os resulte atractivo, sobre todo, porque quiero darte a conocer una herramienta para que consigas que el 80% de la información que percibes no tenga ninguna barrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!